¿Ya viste tu PubliNews con Realidad Aumentada? No. Es muy fácil. Descarga la aplicación gratuita PubliNews Realidad Aumentada a tu móvil o tableta inteligente. Espera mientras carga la aplicación. Podrás ver e interactuar con videos, fotos, redes sociales y mucho más. Disponible para iOS y Android. Actualízate. Descarga PubliNews Realidad Aumentada. PubliNews. Lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo de Emisoras Unidas. Un diario internacional de Metro y del Grupo de Emisoras Unidas.